Música Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal Youtube Dios le bendiga a todos los suscriptores los que nos han estado repartiendo desde el principio del surgimiento de este canal Dios le bendiga a Ricky abundantemente somos el criadero de peces tropicales Jorge en esta mañana le damos gracias a Dios acabo de entrar al criadero mire que todavía la puerta está cerrada tengo lo que es mi equipo que traigo aquí que es el equipo que yo uso donde tengo mi cámara de grabación un pectoral que uso también para las grabaciones ya o las manos libres y estoy acabando de entrar no sé si ustedes se acuerdan hace dos semanas hicimos un video acerca de unos ángeles blancos que son escamas perladas estos ángeles le sacamos las crías los padrotes lo echamos en otro envase hoy vamos a impresionar y ustedes serán mis testigos para que ustedes puedan ver el tamaño que estos ángeles han cogido en dos semanas y vamos a ver cómo están los padres de estos ángeles en dos semanas que fue el anotamiento de este video son los ángeles escamas perladas así que vamos a despojarme de este equipo que tengo aquí y después le vamos a mostrar cómo están esos ángeles me he despojado ya yo me despojé de lo que es el equipo vamos a mostrarles a ustedes en esta estamos por aquí con cuidado hermosa mañana cómo están estos ángeles que están en este envase que está aquí pero yo se lo voy a mostrar a ustedes se lo voy a mostrar más de cerca ahí están estos ángeles que estuvimos vaciando los padres los padres están en ese envase que ustedes allá allá están los padres también se lo vamos a mostrar a ver en qué están los padres en dos semanas que han hecho si han hecho algo no han hecho y este es el video de hoy y en caso que veamos algo y algo raro en los padres les vamos a explicar por qué ha surgido esto bueno estos son los ángeles mire qué tamaño tienen todos esto solamente ha sido en dos semanas porque estos ángeles están tan grandes en dos semanas dos semanas vienen siendo catorce días vamos a suponer que le pongamos otro día más quince días y por qué están tan grandes ustedes dirán Jorge por qué estos ángeles en quince días han crecido tanto le vamos a explicar por qué el porqué dos ángeles están están desarrollados en dos semanitas mirenlo ahí como están ellos están esperando lo que es la alimentación de esta mañana están esperando comida no le he echado comida porque estoy entrando y los padrones padrote no sé qué ustedes alcanzan a ver ahí miren en dos semanas ellos volvieron y pusieron tienen sus alevines ahí nadando con ellos no sé si ustedes pueden alcanzar a ver miren como el macho se torna muy agresivo los alevines están abajo miren cómo se ven ahí o sea que en dos semanas estos mismos ángeles pusieron y ya tienen sus crías nadando ahora por qué pasó esto por qué estos ángeles están porreando tan rápido vamos a explicarle el porqué estos ángeles han estado sacando cada dos semanas vamos a explicar breve para que un pez oye para que un pez tenga buena reproducción tiene que tener lo que es buena alimentación es lo primero ustedes dirán Jorge qué alimento tú le echas bueno nosotros usamos dos tipos de alimento dos tipos de alimento usamos este que le vamos a mostrar este es el alimento granulado mirenlo aquí usamos ese tipo de alimento pero también nosotros usamos lo que es la dafnia la dafnia y este tipo de alimento la dafnia se la damos por lo menos dos veces a la semana para nuestros alevines y esto se lo damos el resto que sigue de los días este alimento tiene un nutriente de un 38% de proteínas y otros ingredientes un alimento muy nutritivo viene mi amigo Felos González miren este amigo este amigo este es un hermano y mi amigo se llama Felipe González ustedes se recuerdan el palito que le estuvimos mostrando en el video anterior ese fue que me trajo ese palito y ustedes vieron lo que hicimos él es un evanista él es maestro de vanitería y es que me acompaña todas las mañanas me acompaña una hora a este lugar nos llegó la dafnia para nuestras crías de nuestros ángeles nosotros le damos esto que le vamos a mostrar esta es la dafnia de lo que estuvimos hablando en el video acerca de la alimentación que le damos a nuestros peces alevines este es alimento inicial uno de los mejores alimentos que puede surgir en el mundo entero esto es dafnia esto lo usan todos los criadores lo digo todo es todos los criadores del mundo para sus alevines inclusive cuando no aparece esto se le echa lo que es la artemia salina pero nosotros conseguimos esto en charco laguna donde hay agua estancada etcétera lo que estoy haciendo ahora es sacando y echándolo aquí para repartirse a los peces eso es lo lo que estoy haciendo estoy sacando de este envase y miren mirenla aquí para repartirse a los peces a las crías esto lo usamos para las crías ahora vamos a proceder a echarle lo que es a lo que le estuve mostrando miren como ellos vienen miren como se unen todos esta es un alimento de primera y cogemos otra vez y le echamos a los padres que tienen la cría aquí le echamos esto le echamos a esto también que son otros padrotes que están aquí mirenlo por ahí escondido le echamos a este le echamos a esto y ahora a echarle más vamos a echarle lo que son a estos tetras estos son los tetras y ahora vamos a echarle a estos que están aquí que son otros cogemos otra vez me subo aquí y le echo a estos que paga aquí mira como te larga ahí las algas mira como están vamos a echarle a esta cebrita queridos amigos seguidores de nuestro canal de youtube este ha sido nuestro contenido del día de hoy acerca de por qué nuestros peces crecen tan rápido que en dos semanas estos peces ángeles han adquirido otro tipo de tamaño yo les mostré ya cuáles son los dos tipos de alimentos que nosotros usamos ustedes vieron y es lo que también ustedes pueden hacer en caso de que ustedes quieran avanzar el tamaño de sus peces alevines o sus peces cría es una de la mejor forma para yo ver lo que es un avance en mi cría vamos a estar en otro video fabricando un alimento nuevo y barato yo le estaré dando ya una pista luego pero vamos a estar elaborando ese tipo de alimentos para nuestros peces un alimento nuevo y un alimento que sea barato porque hay alimentos que salen muy costosos para nuestros peces con tantos ingredientes pero hay alimentos que nosotros podemos fabricar que pueden aparecer la materia prima en nuestros hogares y vamos a tratar de hacer un alimento bueno y barato así que queridos amigos seguidores de nuestro canal youtube apóyenos dejando un like y dejando sus comentarios o saludándonos así que somos de criaderos de peces tropicales Jorge cualquier dificultad que usted tenga con algún pez o una enfermedad que nosotros le podamos servir de ayuda nos puede dejar en la parte de los comentarios y nosotros le daremos lo que es la solución a esos problemas así que Dios le bendiga Dios le guarde y no se pierda el próximo contenido que estará muy bueno hasta pronto chau